Las imágenes de la tragedia en el macizo de Peñas Blancas son escalofriantes, pero más aún el testimonio desgarrador de las personas que lo perdieron todo, incluso a sus familias. Mira aquí, allá es muerta mi hija, mi esposa. Yo era mi única niña, tanto que le pedía de una niña. Mira, ¿en qué terminó? Dos años nada más. No disfrutó nada su vida. Es que aquí vivía mi suero y ella andaba visitando. Yo el viernes vine y yo le dije, voy a venir el domingo por usted. Pero nunca pensé, ¿verdad?, que llegara a pasar esto. ¿Se te ha acompañado? ¿Ah? ¿Se te ha acompañado? Sí, por gracias a Dios. He estado conmigo apoyando. ¿Qué? Adiós, ¿verdad?, porque Dios sabe por qué hay las cosas. Hasta el cierre de nuestra edición, se reportaban oficialmente de forma preliminar nueve personas fallecidas. No obstante, comunitarios indican que el número de víctimas podría rondar los 16. La comunidad, parte de un pastor evangélico, pues ahí la comunidad, pues encabezaron todo y para hacer la labor, pues venir hasta el lugar ahí, pues anoche trozando madera y todo para poder venir hasta este lugar. ¿Hasta ahorita en horas de la mañana es porque vinieron? Hasta ahorita en horas de la mañana sí ya pudimos pasar todo, pues ya, pero a pie. ¿Y las autoridades competentes? Se hicieron presencia como a las 8 de la mañana. ¿El ejército, quiénes? El minsa, disculpe, es correcto. Anoche, como estaba imposibilitado, pues prácticamente, pues muchas veces ni de culparlo, pues porque la situación estaba muy terrible en esta zona. Y quedó, quedó plan, sí, donde eran cafetales solo se mira como un arado, como un plantel, sí, con desnivel, sí. ¿Y las familias que están ahí, los familiares de los muertos? Sí, algunos, pudimos alcanzar a ver alguna población de unos 500 personas que andan acudiendo al suceso ese, sí. Ahora, ¿quiénes están tratando de extraer cuerpos? El equipo, el ejército, la policía, el cuerpo bombero parece y la población. ¿Se ha hecho difícil el trabajo? No, el trabajo está incómodo. ¿Por qué? Cuéntame. Porque son trocerías las que hay en el río, sí. Y eso se ocupa de motosierras, hachas y tiempo también. ¿Y dónde andaban? Un cuerpo presente y desastre, pues ya es un desastre que hay. ¿Y personas vivas han rescatado? No, no, dicen que no. No han rescatado. ¿Cuántos cadáveres vieron ustedes? Seis. ¿Seis cadáveres? Sí. ¿Y dónde los tienen? Ahí en la escuela. ¿Todos eran familias? Sí, familias, ¿qué son? Familias, 13 familias, pues, familias. ¿Qué dicen? ¿Qué van a pasar luego? No dijeron nada, ahí lo tienen, yo creo que es que van a sacar para acá, me imagino. ¿Les han informado ustedes cuántas personas están desaparecidas todavía? Sí, faltan cinco, dicen. ¿Dónde se va a prolongar? Sí, faltan cinco. Pero es que no lo han dicho que a dónde lo van a... No, 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 no. ¿Todos son aledaños? Sí. O sea, ¿algunas familias aquí aledañas que ya se den cuenta de la desgracia de sus familias? Sí, sí, ya se dan cuenta, ya lo damos cuenta de todos. ¿Conocen cuáles son las familias que fueron afectadas? ¿Los apellidos? ¿Ustedes los conocen? Roques, familias Roques, ahí son las familias. Don Beto Roques, pues, el que ya lo hallaron, el mero jefe, pues, y la propiedad, sí, el jefe de la familia ya. Marcos Medina, Noticias 12.